Optimización Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto, ¿os acordáis o no? Con una capacidad de 125 metros cúbicos Haya el radio de la base y la altura que debe tener depósito para que la superficie sea mínima Te piden, haya el radio de la base y la altura que debe tener depósito para que la superficie sea mínima Bueno, pues voy a sacar una tabla, pero si no la aprendéis vas a tener el mismo problema el resto de tu vida O sea, tienes un problema, tienes la solución, pero no la llevas a cabo Tienen que aprender la fórmula, pues te tienen que aprender la fórmula Pues la tiene que repasar, eso le pasa a todo el mundo La tiene que repasar, te lo he dicho Que te la lleva al cuarto baño, tío Que ahí, como está azotando, pues queda más sitio en el cerebro Claro, lo que te queda libre y entonces el cerebro tiene más sitio Arme caso, la gente no me hace caso Ya estamos Voy a ir a decir una cosa, pero no voy a decir ¡Que lo haga! Eso no iba a decir, pero yo Es que Voy a tener que hacer maltrato psicológico Que el otro día me vi tres hermanos más yo seguidos Ya, 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 bueno Tres seguidos me tragué No, sí, los tengo Ellos creen que no, pero lo son Y ustedes también, a veces Bueno, ustedes no, ustedes son mayores ya Pero los que tengo doce, trece, catorce Tienen un ramalazo hermano mayor que no ves Te lo voy a tener que traer un día Sí, sí, no, de eso, bueno Una locura, digo, vente un día, tío No te voy a cobrar nada y a lo mejor no te vale para el programa Pero a mí sí me vale, tío Porque no veo lo que tengo aquí ¿Cómo? Es que el problema Por ejemplo, el verano me maté un militar para que le dieran una charla a los niños El problema es que los padres se ponen como se ponen O sea, a mí me han venido padres aquí a decirme Que qué le había dicho yo a su hijo Que tenía que estudiar y esforzarse Digo, hombre Lo va a pasar mal, eh Tú y yo lo va a pasar mal Y lo va a pasar mal Lo siento mucho Si no se da cuenta Si no te da cuenta tú, veo Bueno Vamos a ver Área del cilindro Es que esto lo hago para que te acuerdes Pisa, lo jueguecillo y la pisa El área de esto es pi R cuadrado De esto es pi R cuadrado La altura de esto es Hase Y para que esto quepa aquí Esto tiene que medir dos pi R ¿Lo ve o no? Porque esto tiene que ser la longitud de la circunferencia Para que esto quepa aquí justito En la circunferencia Entonces el área de total es Dos pi R cuadrado H Más Uy, dos pi R cuadrado H Dos pi R cuadrado más dos pi R H Que si eres muy no sé qué Puedes poner como dos pi R por R más H ¿Vale? Ya veremos cuál usamos Y el volumen, todo el mundo sabe qué El área de la base es por la altura Pi R cuadrado por la altura Entonces, si tú quisieras de verdad Tú cogías esto ¿Qué? Es que aquí viene sin el 2 Ya estamos leyendo La solución ¿Dónde viene sin el 2? En la primera ¿Qué formulita? ¿Esta es la del volumen? No Entonces, seguro que es la del volumen Arme casa Arme casa ¿A qué es el volumen? Yo es que no voy a mirar la solución La superficie La superficie ¿No viene el 2? ¿Eh? Ah, vale Ya está ¿Cuál es el fallo? Dímelo tú No le he enunciado Pero bueno Yo lo que he explicado Lo he explicado bien Yo he dicho Que el área del cilindro es esta Y eso es verdad Y que el volumen es este Y eso es verdad ¿Por qué ese tío ha puesto eso ahí? Porque es lo que se llena No Le he enunciado Venga Ya Ya ¿Ves? Leo la mente Te he dicho ya Cuando se ha dado cuenta Porque sé por dónde va Entonces como no tiene tapadera Esto le sobra Le sobra un de estos No, pero yo creo que si hubiera seguido Hubiera hecho más Pero bueno Como ya no No se sabe Hay el radio de la base y la altura Entonces aquí Lo que es que optimiza es El volumen lo tenemos O sea que tenemos que V es igual a pi V Que es 125 es igual a pi Por r cuadrado Por la altura Y lo que hace es optimizar ¿Vale? Es optimizar Encontrar el valor de r o de h Que haga que esto De un máximo o un mínimo En este caso 0 Un máximo digo yo Pero siempre hay dos fórmulas La fórmula Que tienes que optimizar Que aquí optimiza el área Ah, la superficie mínima Creo que gaste La menos cantidad De latón posible Que me ocupe Que me quepan 125 La que tengo que optimizar Y la que me relaciona La r y la as Entonces ¿Qué despejo? La r o la as? ¿Qué creéis que os va a salir Más económico? Yo creo que la as Yo creo que la as Entonces el área Ya la puedo expresar En función de una variable Nada más Que es la r Que daría pi r cuadrado Más 2 pi r Por as Que es 125 Partido pi r cuadrado Entonces Pi Pi Fuera Y una r Con una r Y queda Que el área es Pi r cuadrado Más 250 Partido r ¿Vale? Y esa es la que tengo que derivar Que ahora depende de r nada más La derivada de 1 partido r Es menos 1 partido r cuadrado Eso lo tiene que saber de memoria Hay que igualar a 0 Y me queda r cubo Porque r cuadrado pasa aquí Igual a 250 Partido 2 pi O sea que r Es la raíz cúbica De 250 Partido 2 pi A ver si es verdad 3,41 3,41 Ya tengo que comprobar Si efectivamente Un máximo Un mínimo Puedo sustituir La derivada El 0 No lo puedo sustituir El 1 Y el 4 Por ejemplo Si sustituyo Uy A ver no pese ¿Qué hice yo ahí? Ah no que es la derivada 1 Da negativo Y en 4 da positivo Entonces un mínimo Y es lo que buscamos ¿Cómo lo hago tan rápido? Porque 2 por pi Es 6,28 Menos 150 Da negativo ¿Cómo me queda? ¿Cómo? Tú dirás Es que tú lo haces Todos los años